Esta ya es la segunda edición de Pasatiempo, esta es una muestra de exposición, digamos, donde va a haber coleccionistas, modelistas y distintos elementos, es muy diversa por ese lado. Por ahí es, yo creo que es la actividad que más nos corremos un poco de lo que solemos hacer, digamos que siempre estamos trabajando alrededor de los ámbitos más artísticos y bueno, y ese tipo de cosas, pero bueno, acá se corre un poco porque viene un poco más diversa en cuanto a todo lo que es la muestra. Exactamente, tiene que ver con una exhibición de máquinas, hablábamos hace un rato. Sí, esa es una parte, hay una parte que es máquinas de pre-cine, entonces, bueno, va a haber un stand donde va a haber distintos elementos del cine antiguo llegando para llegar al cine moderno, eso lo traemos de Buenos Aires, Laura Contrera, con un proyecto que se llama Máquinas para Mirar, y después parte de coleccionistas san carlinos, coleccionistas y restauradores, y algunos artesanos con algunas réplicas, modelistas, modelistas, sí, modelismo estático, modelismo naval, bueno, antigüedades, bastante variado. Hay un gran abanico. Por eso te digo, es una de las actividades más diversas que tenemos en cuanto al interés que puede haber en la sociedad. Y aparte porque abarca a diferentes edades, no está enmarcada en un público en particular, no es para chicos, para grandes, no es para toda la familia. De hecho va a haber un espacio destinado a los chicos también, con literatura antigua, con literatura moderna, algunas proyecciones. Esto se va a estar desarrollando el sábado. Sábado y domingo. El sábado a partir de las 16 horas hasta las 21 va a estar la sala abierta para recorrer toda la muestra. Y Laura de 20 a 21 hace el cierre de Laura con una explicación de lo que es el prescine, y bueno, y contar un poco a qué se dedica ella como experiencia y forma de trabajar, ¿no? Se dedica a pasear con una muestra itineraria de máquinas de prescine, que es algo bastante novedoso. Sí, exactamente. Y el domingo arrancamos también a las 16 horas con la exposición. Por la mañana se dicta un taller también, de 10 de la mañana a 12, domingo, que lo dicta Laura y es una parte teórica que habla y explica lo que es el prescine. Y además la generación o construcción de un sotropo, que es una máquina simple, digamos, de construir, que se va a dictar en el cine, de los cuales hay que inscribirse porque es un cupo limitado, cualquier dirección de tacurú o teléfono. Sí, para entender un poco, las máquinas de prescine son las que podemos ver que con movimientos mecánicos generan por ahí un efecto visual que parecería que se están moviendo las distintas figuras, pero son máquinas muy simples que con un simple movimiento generan un efecto. Un efecto de movimiento. Sí, exactamente. Exacto. Bueno, entonces para este taller del domingo a la mañana hay cupos limitados y ya se pueden inscribir también para cualquier edad o adultos. Sí, adolescentes también, adolescentes y adultos podrían inscribirse, sí. Sí, sí, todavía hay algunos lugarcitos. Bueno, y referido a la entrada para lo que es el día sábado, el día domingo, ¿cómo ya está la venta, ya se puede adquirir? La entrada para la exposición es directamente en puerta, después va a haber un sorteo también presente, una canoa en escala hecha por Miguel Alonso que se va a sortear vendiendo los números y después está la entrada para Bruno Rosado que toca el domingo a partir de las 21 horas, es así, se pueden pedir anticipadas en biblioteca. Muy bien. Bueno, este evento es coordinado, coorganizado con biblioteca. Sí, sí, como todos. Como vienen haciendo habitualmente. Sí, todo lo que pasa en el cine lo coordinamos juntos o hay algunos eventos que hacen ellos por individuales, mente, digamos. Y no sé, ¿qué falta agregar? Bueno, el cierre va a ser el recital de Bruno, que Bruno va a venir con un proyecto propio, digamos, donde hay composiciones de él, acompañado con 8 músicos de Santa Fe, ya súper reconocido como es Bruno, o sea, no hay que explicar tanto de quién se trata. Y bueno, va a haber un recorrido musical con composiciones propias, como dije antes, pasando por el jazz, el funk, hay música también folclórica, se pueden encontrar distintos rasgos de la música, como suele ser Bruno.